Siempre soñar Poner la fe en el azar Empeño loco de creer Con la ilusión del puede ser Y al fin sin juventud La vida queda trunca Perdida en su inquietud Sintiendo así mi eterna sed Te conocí En tu cariño vi un ideal Mi paraíso terrenal Y todo para qué Te vas amor que nunca En mi vivir tendré Lentamente tu voz Me da en el adiós mortal impresión Más te agradezco el favor Por tantas dichas idas Muchas gracias no hay más Ya no tengo paz en el corazón A quien le importe el dolor De mis heridas Porque el reloj de la felicidad En su ruta de sufrir No marco la realidad De mi esperanza Con los fracasos de una y otra vez Y ante un triste porvenir Solo mi destino es pensar en ti Porque el reloj de la felicidad En su ruta de la felicidad En su ruta de sufrir No marco la realidad De mi esperanza Con los fracasos de una y otra vez Y ante un triste porvenir Solo mi destino es pensar en ti Lentamente tu voz Me da en el adiós mortal impresión Más te agradezco el favor Por tantas dichas idas Muchas gracias no hay más Ya no tengo paz en el corazón A quien le importe el dolor De mis heridas Porque el reloj de la felicidad En su ruta de sufrir No marco la realidad De mi esperanza Con los fracasos de una y otra vez Y ante un triste porvenir Solo mi destino es pensar en ti Porque el reloj de la felicidad En su ruta de sufrir No marco la realidad De mi esperanza Con los fracasos de una y otra vez Y ante un triste porvenir Solo mi destino es pensar en ti Solo mi destino es pensar en ti Yo soy cantante Y soy porteña Y tengo ese sabor que dicen Solo tiene la mujer limeña Soy quien les cuenta Con mis canciones Aquellas aventuras Que a veces se esconden en los corazones Yo soy sincera Que nadie dude Que aquello que yo cuento Si es que no lo vivo Habla de lo que tuve Soy marinera Como la brisa Y entrego a mi manera Canciones que me llevan Del llanto a la sonrisa Porque mi forma de soñar Es entregar una canción Volcando el alma y el corazón Con la intención De no ocultar Si algún amor me hace llorar Si alguien me turba la razón Cuando me quiero confesar Vuelvo a cantar Porque mi forma de soñar Es entregar una canción Volcando el alma y el corazón Con la intención De no ocultar Si algún amor me hace llorar Si alguien me turba la razón Cuando me quiero confesar Vuelvo a cantar Yo soy cantante Y soy porteña Y tengo ese sabor Que dicen solo tiene La mujer limeña Soy quien les cuenta Con mis canciones Aquellas aventuras Que a veces se esconden En los corazones Yo soy sincera Que nadie dude Que aquello que yo cuento Si es que no lo vivo Habla de lo que tuve Soy marinera Como la brisa Y entrego a mi manera Canciones que me llevan Del llanto a la sonrisa Porque mi forma de soñar Porque mi forma de soñar Es entregar una canción Volcando el alma y el corazón Con la intención De no ocultar Si algún amor me hace llorar Si alguien me turba la razón Si alguien me turba la razón Cuando me quiero confesar Vuelvo a cantar Porque mi forma de soñar Es entregar una canción Volcando el alma y el corazón Con la intención De no ocultar Si algún amor me hace llorar Si alguien me turba la razón Cuando me quiero confesar Vuelvo a cantar Yo soy Yo soy cantante Que alguien me turba la razón 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 Gracias.